Es ganar o ganar, porque si perdemos, se termina todo ¿Ok? ¡What the fuck! Estás al revés acá en mi coso ¿Vas a ser? Ahí está ¡Feliz Navidad, gente! Se va a dar El poder del chance ¡Oh no! ¡Ok! ¡Qué estúpida! ¡Oh Dios mío! ¡Hija de tu madre! A ver, ese más es el mapa ¡Mmm! ¿Hijita? ¿Hijita? ¿No puedo saber cómo se saltaba acá? Te juro que me petó Iba a saltar más atrás, pero... Se nos cruzó el loco ¡Wow! Caigo y ya me encontré una carta Y ahí encontré mi arma favorita ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Sí, 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 no lo note ¿Dónde estás, loco, hijo de puta? ¡Ahí está! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Andas a ver, creo que está arriba! ¡Muertísimo! ¡Me está venganza! ¡Muertísimo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está acá, está acá! ¡Está escondido, está escondido! ¡Ah, no, no, no! ¡Depareció! ¡Está allá! ¡Ahí está! ¡Dios mío, se me ha apartado! ¡Está ahí arriba, creo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Es el dinosaurio! ¡Uh, Dios! ¡Me caí! ¿Lo tienes? ¡Hay dos! ¡Uh! ¡Me están baleando! No sé de dónde. Son unos cobardes hijos de su puta madre. No lo veo. Ay, nos van a matar en el toque acá. No lo veo. Está cerca. Aún no está cerca, pero no lo veo. ¡Ahí está! ¡Me maté! Sí, uno, mío. Está en parte mío. ¡Me he ligado! ¡Nice! Hay un portal acá, sí, uno que está por el sitio. Sí, acá, sí, lo veo. O sea, muestra al niño. Sí, seguro. No lo he muerto. Uy, hay que moverse. Hola. ¡Qué timing! ¡Ay, pero! ¡Me caí! No, es que me quería tirar, pero no me funcionó el volador. Bo, pará. Acá hay uno cerca. Yo ni siquiera me he fijado en la arma que tengo. ¿Estás? Bajas. Estoy abajo y hay que avanzar vos. Me vas a llegar al área. Bo, es que lo veo... ¡Bajale! Lo veo, pero no sé de tan. ¡Bajá, bajá, bajá para abajo! ¡Bajá para top! ¡Bien para abajo! Me estoy abajo. ¿Estás? ¿Dónde? ¡Abajo! ¿Por qué gritaba así? ¡Ay, voy, voy! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡No veo nada! ¡Vení! Te voy a ayudar a mitad de la nada. Si me matan, me matan. ¡Ay! ¡Y para, y para! No, la peor partida que pudimos haber grabado. ¿Te das cuenta que te tiraste vos? ¡Ay, Dios mío! Es que tenías que haberte ido antes. Claro, porque eran... ¡La meseta! Dios mío. ¡Qué miserable! ¿Qué es que bajamos? ¡Obviamente que bajamos! Nos han tirado... ¡Una! En el puesto 20. Pero vos, la peor partida que hemos grabado. No grabo más. Dios mío. Dios mío. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Hasta que sigamos, gente. Era para hacer la prueba nomás. ¡Chao!